El tema de la inflación es que sabes que existe cuando los políticos y la gente en las noticias se comienzan a comportar como el labrador que hizo daños en la casa, que mordió algo que no debería o que sin querer tumbó una planta o algo así. Le dices pasó algo y te dice no, 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 aquí no ha pasado nada. Hay inflación? No, no, no hay inflación, no está pasando en ningún lugar. Inflación, sí o no? No, 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 no. Ya no te mira, no, no hay inflación, no hay inflación, no hay inflación, no hay inflación de hoy o si hay. A fecha de grabación de este video estamos ahora en octubre, acercándonos a noviembre del 2021, pero este video viene a ser el segundo en una, al parecer, serie de videos económicos en el canal de Ofelia, porque en mayo levanté este mismo tema del cual voy a hablar hoy. La inflación. En ese entonces hice un en vivo y un video acerca de cómo potencialmente venía la inflación. Ya viene, se está inflando la inflación. Con el resumen ejecutivo de lo que se dijo en ese entonces es que en Estados Unidos por esto de ayudar a la gente decidieron literal imprimir un chingo de dinero extra que no tenían reflejado en su economía para que la gente tuviera dinero para gastar y por consecuencia en que todo el mundo tenía dinero extra en sus cuentas de banco comenzaron a pasar cosas raras. Una cantidad de gente se puso a extra invertir en bienes raíces, lo cual causa un boom en bienes raíces. Mucha gente se fue a la bolsa de valores a invertir en acciones de meme. Digo, no es que existan acciones de los memes, sino acciones que se mueven como si fueran memes, como lo que pasó con GameStop, que por si no saben, en esencia fue que mucha gente decidió invertir para rescatar una empresa de venta de videojuegos que fue noticia. O sea, el punto es que la gente lo que era como de por qué están invirtiendo acá? Pues porque es el meme. Y si ustedes invierten en criptomonedas y estas cosas, pues fue cuando se comenzó a disparar nuevamente. Al tener mucho dinero para gastar repentinamente, pues la economía se comenzó a mover de modos raros y eso en último se refleja como la inflación. Y de nuevo, el motivo por el cual decidí hacer ese video en ese entonces es porque los medios estaban diciendo que no, no viene la inflación, no nos va a afectar la 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 no hay inflación, no hay inflación, la 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 es como de esta comprueba que si viene medios no se dan cuenta. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. El caso es que en ese entonces yo había platicado de cómo si la inflación existe, porque hay más dinero en circulación. Entonces la solución que se suele usar por parte de gobiernos que crean estos sistemas de economía es eliminar ese dinero que pues técnicamente no lo eliminan, simplemente lo sacan de circulación por medio de poner incentivos para que la gente lo ponga en su cuenta de banco y no salga a gastar. Y ahora entonces, pues como hay menos dinero en circulación, la inflación se genera menos. Lo complejo y el porqué también quería hablar de esto en ese video era que el mero hecho de tener que decidir eliminar dinero de la economía para que no se genere inflación. Entonces implicaba que le tenías que decir toda una horda de gente que estuvo encerrada en su casa por la pandemia que no está chido que gasten. Y la neta, desde gobierno siento que eso es una decisión tan difícil de ejecutar como que tú quieres que la gente salga y que la economía se reactive, pero a la parte de eso está generando un chingo de inflación. Entonces qué hacemos? Y pensé que no iban a actuar en contra de esto del reactivar la economía, pero resulta de mayo a septiembre que sí sucedió el gobierno mexicano por lo menos tomó acciones para subir las tasas de intereses, lo cual en esencia hace que la gente o los bancos prefieran ahorrar más. Y entonces en eso se retiró un poco en la circulación, se controló tantito la inflación y me encantaría cerrar el video acá diciendo que fue muy bueno y que eso fue la actualización y eso es lo único que quería decir. Bye, nos vamos a la casa. Pero el tema es que aún poniéndole las riendas al gasto por tener billetes extranjado por ahí, de todos modos, la inflación no se detuvo y por eso quiero hacer este video, porque el tema es que hoy octubre ya sí se siente. Como todo aquello roja o bueno, casi todo, todo esto comienza con un tweet. En algún momento decidí preguntarles a ustedes en redes sociales que sí han sentido los cambios de precios. Y si bien yo esperaba que una otra persona me dijera si la tortilla vale tanto más y me ha costado tanto conseguir este equipo o esta cosa que quería comprar en el supermercado, la bola de comentarios que me llegaron, además de todo Latinoamérica, fue un poco impresionante. Así que en vez de mero quejarme de que cómo están subiendo los precios y pinche gobierno que está haciendo las cosas mal, decidí darme un clavado de él. Si se supone que estamos tomando acciones para por lo menos tratar de bajarle un poquito a esta presión que se está generando por el extra dinero que se está imprimiendo en Estados Unidos para ayudar a la gente y que esto pues entonces tiene un efecto aquí en Latinoamérica, porque seguimos teniendo inflación. Y en esencia lo que hice fue abrir un avispero que me explotó en la cara y ahora lo que tengo enfrente de mí es como un mapa de la Infinity War de la explosión económica, porque no hay un solo motivo por el cual estemos pasando por esto. La inflación hay como nueve o diez y vamos a repasarlos. Pero siendo que esto es el canal de la explicatriz, no puedo arrancar a platicar del por qué se está dando la inflación sin dejar en claro un por lo menos así sea por encima del por qué sucede la inflación, para lo cual no más les dejo ahí un pequeño ejemplo. No es el único motivo por el cual existe la inflación, pero para que podamos entender todo lo que les voy a presentar a continuación, quiero que tengan presente que uno, la inflación siempre va a ser necesaria siempre y cuando existamos en esta economía capitalista en la cual nos ingresamos, donde además cada año hay más seres humanos. Esto es sumamente importante para los procesos de inflación, porque imagínense que ustedes tienen una riqueza de 100 monedas de oro y hay 100 personas en el mundo. Unos años después, gracias a que la gente procrea, hay 200 personas en el mundo, pero todavía hay solo 100 monedas de oro. En esencia, la gente se empobreció, así que lo que tú tienes que hacer es por lo menos producir o crecer la economía a nivel que cumpla con satisfacer con el crecimiento de la población humana y esto, tomando en cuenta que cada ser humano puede contribuir a la existencia y que evidentemente esto es un ejemplo de la economía, como cuando dicen imagínense una vaca redonda sin patas. Y entonces ahora hablemos acerca del sistema de la ganadería. Es como esa vaca no existe. También pasa en física, lo hacen todos los días. El punto es que estos son estos raros ejemplos que tenemos que enfrentarnos cuando estudiamos economía. Pero lo que voy con esto es a que por lo menos la inflación existe, porque cada vez hay más gente quien genera y hay más gente quien gasta. Y ahora les dejo otro ejemplo. Imagínense ustedes un pueblo donde hay un panadero, el panadero tiene 100 panes para vender y hay tanto dinero en circulación. Si de repente llega Dios y duplica esa cantidad de dinero, la gente va a ir a comprar más pan. Si el panadero ve que está vendiendo un chingo, pues va a subir los precios y porque va a subir los precios uno porque los puede vender más caros, porque la gente tiene más dinero y dos porque si no lo hace, se le van a acabar así. Entonces lo único que puedes hacer es subir los precios para cumplir con el hecho de que hay más dinero en circulación. Así que la inflación en esencia casi que siempre tiene que estar presente. Los problemas de la inflación vienen cuando hay demasiada repentina o cuando en esencia no puedes planear. Si tú sabes que las cosas van a subir de precio más o menos 2 o 3 por ciento al año, que es lo que se espera más o menos en nuestros países latinoamericanos, tú planeas alrededor de eso. De hecho, es tan poco que medio psicológicamente los precios no cambian al cabo de unos 10 años volteas y dices no, pues sí, si subieron de precio. Pero si de repente te dicen la moneda se fue al carajo, el gobierno tomó decisiones complejas, hicieron todo tipo de cosas, nada que ver, imprimieron muchos billetes por allá. Y ahora de repente las cosas se duplican de precio cada semana. ¿Qué haces? ¿Cuándo va a parar esto? ¿Hasta dónde voy a poder yo comprar y cuándo no? Estos billetes, mis ahorros, mis bienes raíces, todas estas cosas. ¿Ahora qué? ¿Qué vale? ¿Qué? ¿Cómo hago yo para evaluar un coche? Si la moneda cambia de precio de modos tan dinámicos y esos son los problemas de la inflación sobre decir que por eso mismo es que todo el día escuchamos noticias negativas de la inflación, que está bien. O sea, la inflación se tiene que controlar, más no se puede desaparecer. Imagínense el opuesto de la inflación, la deflación. Imagínense que ustedes hoy quieren comprar una tele, pero saben que va a bajar de precio. ¿Qué van a hacer? No la van a comprar. Van a esperar que baje de precio. La pregunta es hasta cuándo al no comprarla. Entonces, en esencia, van a comenzar a sobrar más teles y las van a bajar aún más de precio, lo cual se genera como una espiral de pérdida de valor que en esencia hace que nadie compre nada, todo el mundo se quede esperando. Todas las cosas pierdan valor y la gente quiebre y todo se vaya al caño. La deflación tampoco es buena. Lo mejor que hemos podido encontrar en nuestro sistema es trabajar con esto de una inflación controlada y de tener ciertos mecanismos bancarios para que esa inflación y la cantidad de dinero disponible se pueda medianamente controlar. Y entonces, según eso, pues podemos predecir el futuro y saber qué esperar. Pero bueno, dejando eso de lado, el motivo por el cual estamos ahorita pasando por la inflación en esta situación post pandémica es porque la gente se encerró en casa y en Estados Unidos, tanto como en Europa le dieron mucho dinero a la gente para que pueda tener dinero para gastar. Es una estrategia que en últimas es buena, pero tiene el problema que entonces ahora la gente de verdad está gastando mucho y no es queja. Pueden. Pero entonces ahora eso mueve la economía de tal modo que genera inflación y en Latinoamérica no la tenemos que chutar. Pero ahora México ya tomó cartas en el asunto al subir intereses y pues si, trató de ponerle un freno a esta situación, pero todavía estamos pasando por esta salsa de precios general. Y entonces ahí les va los motivos por los cuales estamos enfrentando la infinita igual de la economía, porque cada una es como si fuera una gema del infinito con sus respectivas aristas, sus respectivos poderes y su tren del mame, porque hay unas que vienen solo porque hay tren del mame, otras que son imposibles de conseguir, otras que representan entregar tu alma y es un reverendo desmadre. Este a lo mejor lo van a topar con un video triste, pero igual y ahorita les doy como consejos de qué hacer. Si quieren adelantan hacia el final del video, donde van a topar esos consejos y quieren saber cómo ya ya se ofrece que inflación no me tienes que explicar qué hago. Adelante ahí va a estar. El primer factor complejo y difícil por el cual estamos teniendo problemas para conseguir cosas y por consecuencia los precios suben es porque tenemos desabastos en millones de modos de enfrentar el porque hay desabastos. Hay un tema en particular que ahorita están los medios y están los medios por mucho tiempo y es este que ahí se los dejo con una gran presentación. La crisis de los contenedores. Por si no saben, los contenedores son esta medida estándar de transporte, que es una caja única, que tiene unas especificaciones únicas de peso y de altura y de ancho que caben en un trailer, que caben en un barco, buque transportador y demás y que de las cuales existen muchos. Y el tema es que hay una crisis de los contenedores porque los países que hacen uso de estos contenedores, que no son todos los países que mayoritariamente hacen uso de envíos marítimos y estas cosas están en desorden. Y por consecuencia, primero que todo, hay muchos contenedores donde no deberían de estar. Me explico por supuesto que un chingo de países importan más de China de lo que le envían a China. Entonces, que creen ustedes qué pasa con estos contenedores que los empacan allá en China, los llevan a Estados Unidos y ahora qué haces? Pues enviar los vacíos. Si esto es una pérdida de dinero, mejor que los hagan ahí otra vez. Hay un surplus de contenedores en estos países que reciben importaciones y que están exportando poco. Pero por qué están exportando poco? Pues porque China está siendo no paranoico, sino casi que psicótico con el cómo está enfrentando el COVID. Ya en más de una ocasión ha cerrado puertos y fábricas por toparse con un caso de COVID. O sea, imagínense ese pobre chaval que llegó un día a la oficina con medio enfermo, con un punto dos por encima de lo que dice el termómetro que debería poder tener. Y ya por eso dijeron sabes que vamos a tener la economía mundial o algo así y te vas a casa. Pobre güey, la neta, pobre chaval. Pero el punto es que China está imponiendo un chingo de restricciones con esto del COVID y no está recibiendo importaciones de países que no tienen tanto control como ellos. Así que en esencia tenemos una crisis de contenedores porque llegan a Estados Unidos y aún los poquitos que si quieren salir, no los están recibiendo en el mero el que hacemos, cómo los llevamos. Me van a recibir, no me van a recibir. Se ha generado también un sinfín de tráfico marítimo, lo cual ha llevado a todo tipo de pérdidas, problemas, demoras y en esencia complicaciones en la cadena de suministro. Esto va a estar en los medios por mucho tiempo porque le va a tomar mucho tiempo, por lo menos soltar. De hecho, la solución es simplemente crear más métodos de transporte. Entonces están literal fabricando más contenedores y más barcos para llevar sus contenedores. Y eso va a llegar como al mercado en por lo menos dos años. Así que vamos a tener un año de tráfico y de desorden por no saber qué se puede hacer con todos estos contenedores y los que están vacíos y los que no. Prepárense para una nueva oleada de arquitectos súper cool, súper chidos haciendo casas reciclables desde contenedores o lugares súper cool para hacer conciertos sacados de un contenedor también, porque esas cosas de repente se van a volver súper baratas en los países que están recibiendo bienes de China. Si es que no son baratas, ya me explico. O sea, seguramente en su ciudad ya hay una container city o alguna cosa así de algún arquitecto súper cool que decidió hacer algo con esto. Estas cosas pasan, pero como sea, esta es una de las gemas del desorden económico que tenemos que enfrentar, que están generando que tengamos desabastos y cuando hay desabastos, cuando literal tienes menos cosas para vender. Qué pasa? Los precios suben. Vámonos con el problema número dos. La otra gema del desorden económico, el cambio climático. Por eso digo que son como gemas, porque es como de cada una tiene un mundo de desorden y destrucción y es solamente una piedrita con una cosa que se pone en un guante y el cambio climático es un tema inmenso y nos va a afectar de millones de modos. Pero ahorita, sumado al tema de que no hay contenedores o que hay tráfico marítimo y que no hay cómo enviar y traer bienes y hay desabastos. También estamos enfrentando el tema de que hay todo tipo de problemas por el cambio climático y digo cambio climático, porque una cosa es decir el calentamiento global que implica que sube la marea y estas cosas. Otra cosa es el tenemos muchos más huracanes en esta temporada, cosa que sucede por el cambio climático o lo que está sucediendo ahorita con el por qué también hay tanto tráfico marítimo. Estamos en una inesperadamente alta época de tifones en Asia y entonces podrían decir bueno, a lo mejor esto es cíclico, pero van a mirar las estadísticas y es que nunca se había dado una época de tifones como esta. Y eso es el cambio climático. Siempre que la noticia como nunca había una sequía como estas en 50 años, cambio climático ha llovido más en esta temporada de lo que normalmente llueve. Cambio climático, más frío que nunca, más calor que nunca. Todo eso es parte del cambio climático, porque lo que nos está llevando esta crisis es saber muchos como bandazos climáticos de mucho calor, mucho frío, mucho descontrol, que de nuevo, volviendo al problema de la inflación, lo difícil es no poder planear. Si tú sabes que de marzo a agosto o lo que sea es la gran época de los tifones, pues planeas con eso. Pero si de repente dura más o dura menos lo que sea, pues cambian las situaciones y lo que tenemos es desabasto. Y luego tenemos este otro tema de el desabasto. La próxima gema es esto de la situación geopolítica que se está poniendo en duda por el hecho de que China está en la situación rara, porque ya no es el país favorito de la inversión mundial y porque en esencia también ha llevado a que mucha gente se pregunte el queremos colaborar con China, sobre todo Estados Unidos. Una de las cosas que estamos enfrentando ahorita y por eso es que les digo gemas, porque es que son un mundo cada cual es el hecho de que China, Taiwán, Estados Unidos están en una pelea de su ex beso de tres que tenían. Y ahora pues cada quien quiere tener su propia fábrica de chips. Y cuando digo chips, hablo de chips de procesadores desde hace muchos ayeres, los chips se han venido fabricando en Taiwán y básicamente han sido la fábrica del mundo donde han hecho no necesariamente los diseños, pero la gran masa de los procesadores que tenemos en computadoras, iPads y demás. Hace nada. De repente Estados Unidos salió a decir en China. No es tan chido. Una vez vino a mi casa, entró con la llave que yo le di y se llevaron la comida que está en el refri, pinches culeros. No, no les voy a volver a dejar entrar. Y entonces China se llevó Huawei a China y básicamente dijo vamos a hacer nuestros propios chips, lo cual entonces comenzó a crear una literal escasez de acceso a los productos e insumos y cosas que se necesitan para construir procesadores que llevo entonces a que Taiwán tuviera todo tipo de problemas y que luego que en Estados Unidos se dieran cuenta que era pésima idea decirle a China que no puede entrar al depa, porque tiene fotos muy comprometedoras de cosas que pasaron cuando estaban en esta relación de tres y entonces ahora no saben bien qué hacer. Entonces están decidiendo poner fábricas en Estados Unidos, en Taiwán no saben bien qué puede suceder. Capacidad China entra y sea dueño de Taiwán o no. Y entonces este desmadre ha llevado a que nadie tenga acceso a procesadores en la época cuando más los queremos, porque el Bitcoin está disparado y todo el mundo quiere procesadores para hacer Bitcoin para minar o cuando estamos cambiando nuestra flota de coches, porque todo el mundo quiere coches eléctricos que requieren de chips para manejarlos o si no, ni siquiera los eléctricos, los coches de combustión también para subirse al tren del mame de que son súper inteligentes como los eléctricos de Tesla. Entonces ahora todos tienen procesadores y el caso es que no puede construir coches porque todos requieren de procesadores y chips y no hay. Entonces los coches en sí y la flota de transporte que se está vendiendo ahorita está súper limitada. Volvemos al tema de la escasez, pero esto le añade al porque también se ha vuelto muy difícil conseguir muchas cosas porque hay un buen de recursos que se requieren para la producción de chips o procesadores que se fueron para acá o para allá en este tema del beso de tres y que nadie sabe bien qué va a pasar. Y entonces ahora justo eso hace que las cosas aquí en México y el resto de Latinoamérica también suban de precio. Vayan a ver cuánto vale una computadora nueva comparación de cuánto valía. Se saben como que y eso impacta sobre todo si toman en cuenta la cantidad de cosas que hace la gente con las compras de tecnología. O sea, tú compras una computadora cara, sí, pero es lo que es donde trabajas. Entonces si las computadoras suben de precio, todo lo que se hace con esa computadora va a subir de precio. Van a ver este tema, pero todavía eso no es el fin del guantelete. Hay una gema más y es que aunado al hecho de que no podemos conseguir cosas porque hay una escasez de contenedores o porque hay un desorden así marítimo muy cabrón y también estamos enfrentando el cambio climático y también pues no hay chips. No, entonces no tenemos cómo hacer como coches nuevos o transporte o computadoras. Y entonces tenemos un problema con eso. Y encima de eso tenemos el tema del dinero extra que se está generando por Estados Unidos y el mundo desarrollado que ha creado esta como presión económica. La próxima es el hecho que saliendo de la cuarentena, las fábricas y las empresas se fueron al carajo y entonces hay desabasto general. Y esto la verdad es que una media entiende a algunos empresarios, empresarias. A ver, ahí les va. Imagínense que ustedes no se fabrican leche porque a la chingada la gente vegana y tenemos este sistema de leche industrial y entonces tenemos a tantas vacas que cuando llegó la cuarentena nos encerramos y se dejó de vender un chingo de leche. De hecho, mucha gente acabó tirando un chingo de producción de su comida y de lo que vendía en el súper. Y a consecuencia de esto, la respuesta es pues nada, pues yo me deshago de todo lo que me mantiene pagando una renta mensual, como es cuidar estas vacas. Ya manda las bolas en otro lugar y yo no sé, luego veremos cómo reactivamos toda esta fábrica. Pues bueno, el caso es que se acaba la cuarentena, salimos otra vez, nos reactivamos y de repente todas las fábricas están así de güey. Espera, tengo que ir a comprar vacas. Dame un segundo porque no las tengo ahorita y entonces necesitas leche. Segundo que a ver si las dos que tengo pueden dar como las 100 que tenía antes. Estoy dando un ejemplo, pero me entienden. Esto también aplica en su industria. Hay un chingo de empresas que en esencia de la cuarentena, si es que no se les obligó, comenzaron a cerrar operaciones por medio de vender equipos y entregar sus bienes y simplemente desconectarse de su operación, pensando que luego la pueden reactivar así como así. Pero como hay escasez de todo por las otras gemas, ha sido muy difícil. Entonces las empresas en sí así hayan recibido un chingo de dinero en apoyo y demás, pues neta no están trabajando como podrían haber trabajado antes de la pandemia. Y eso es cuando hay desabastos por falta de productividad en las empresas por parte del mero no saber bien cómo reactivarse. Luego está el tema de cómo hay un chingo de empresas, por ejemplo, en China que no están trabajando al 100 por restricciones contra el COVID, lo mismo que los puertos que por un caso de un empleado cierran toda la fábrica por una semana o dos y luego vuelven. Entonces las grandes empresas de estos grandes países productores tampoco están trabajando al 100 y entonces ya ven cómo sumamos todas las gemas del desorden económico y nos damos cuenta que literal todas apuntan a que se haga menos o se envíe menos o se transporte menos o no puedas planear. Todo eso sumado al desmadre de que Estados Unidos está imprimiendo más dinero genera que las cosas suban de precio, querámoslo o no, en nuestro país. Pero bueno, quizás ustedes ya sabían que todo esto estaba sucediendo o quizás como yo no podían dimensionar el tamaño del desorden y lo complejo que va a hacer que todo esto se vuelva a reconectar con la realidad, lo que sea que eso signifique. Es más, ahí les voy a dejar algo aún más fuerte. Es posible que este desorden y esta incapacidad de planeación sea el verdadero nuevo normal. Puede que nuestra vida a continuación, sobre todo tomando en cuenta que el cambio climático estará acá por mucho tiempo, esté totalmente dominada por la imposibilidad de poder cumplir con la planeación como la hacíamos hace cinco o diez años, porque tú no sabes si la época de huracanes va a ser corta o larga, como antes se podía saber. Y tú no sabes si tu ciudad va a estar inundada o no en cinco o diez años. Entonces eso nos va a afectar y tiene costos. Pero el punto es que todavía tenemos mucho que enfrentar y yo solo quiero por lo menos agarrarme de una pequeña esperanza. Uno de los 14 millones de escenarios, una pequeñita posibilidad de por lo menos sonreírle a esto. Y es el hecho de que aún a pesar de todo este desmadre, afortunadamente y esto es una alegría muy latinoamericana de paso, esto que estamos enfrentando afortunadamente no es hiperinflación. Asterisco aplican restricciones. Hay países de Latinoamérica que les ha ido peor con esta situación. Mucho cariño, mucho abrazo a Argentina, gente en Venezuela. Todo mi amor, como siempre. Pero el punto es que por lo menos sabemos que este set de condiciones se da dentro de nuestra capacidad de potencialmente absorberlo y dentro de nuestra capacidad de potencialmente trabajar alrededor de una alta inflación que va a llevar a que las cosas tengan precios que normalmente no esperábamos tuvieran por lo menos ahorita México. Encima de eso ha trabajado sus herramientas para tener acceso al respectivo capital o a sus modos de poder enfrentar estas cosas. Así no lo acepten, como por ejemplo México se endeudó para tener dinero para uso, para apoyar en temas de COVID, cosa que no se habla a nivel de lo que dice el gobierno, pero eso es otro tema. Y como sea, como México es un país que ha supervisado su economía muy de cerca desde hace muchos ayeres, también porque ha pasado por un sinfín de estos problemas. Antes hay como esta como expectativa del saber cómo se comporta la economía mexicana y déjenme decirles algo bueno, por lo menos para México es que tenemos una economía resiliente. Qué quiere decir esto? No que nos vamos a recuperar mañana del golpazo, pero que ya sabemos más o menos el cuánto tiempo puede tomar todo esto. Entonces a la pregunta de hasta cuándo vamos a estar en el hoyo Ophelia y cuándo vamos a saber cuánto van a valer las cosas? Pues les voy a decir esto de las gemas del desorden. La gran mayoría puede que encuentre un poquito de equilibrio o solución a eso de finales o mediados del 2022. Y como México en particular históricamente ha enfrentado estos problemas con más o menos seis meses de extra demora de lo que crece, la economía empata, se alinea con lo que se hace el resto del mundo. Hay quien dice que esto nos va a perseguir por el 2022 en potencia entrando hasta el 2023. Si la economía se reactiva mejor antes, guiño, guiño, hay que vacunarnos con más ganas y hay que abrir más las empresas. En fin, si la economía se reactiva con más fuerza, que de paso puede suceder gracias a que el tema que nos está abriendo un nuevo camino de inversión o que la gente que ya no quiere invertir en China capaz iba a invertir en México. Esperemos si todo eso se llegara a dar o llegara a suceder. O si la gente confía en México como un país para invertir guiño, guiño, eso es parte del problema. Puede que en el 2022 encontremos salidas para esto y eso. Miren, es una barrita de brillo de la cual me agarrar. Yo necesito saber que esto sí tiene solución, pero y no más para hacer el ejercicio de él y entonces qué es todo lo que va a pasar Ophelia o como trabajo con esto, cuál es la solución de paso para la gente que saltó desde el momento que dije salten hasta aquí. Aquí es donde yo hablo de qué vamos a hacer de aquí a futuro. Lo primero es que quiero que tenga presente que así como a mí me gusta ser como alerta de tren del mame que viene en camino y de cosas de las cuales se va a hablar mucho en los medios, mucha gente a hablar de algo que es en mi opinión tanto imposible, pero como sea el hecho de que se vaya a hablar, a lo mejor despierta algún interés que puede mover inversión o que puede mover interés y a eso no le podemos dar ahí como la ley del hielo, porque capaz y si vale la pena escuchar estas historias así sea porque a alguien le disparó algo. ¿A dónde voy con esto? En todas estas crisis económicas de cosas que lidian con lo internacional. ¿Cuál es la primera reacción? Tenemos que tener soberanía. Y yo sé, me río mucho de esto primero que todo, porque soy una persona profundamente transnacional, pero segundo porque es imposible que un país tenga soberanía total de cualquier cosa. A fin de cuentas vivimos una economía global vivos en un grupo internacional de gente que ha hecho un millón de acuerdos y México en particular es uno de los países que tiene más TLC del mundo que más se ha enfocado en negociar con casi que todos los países que pueda para poder tener acuerdos de intercambio y de paso por consecuencia no tener que depender tanto en tener fuerza militar para imponer poder. Estas cosas que me parece bellísimo, pero como sea al tener México, toda esta relación internacional de repente si es de la noche a la mañana, hagamos todo aquí no funciona, no funciona en ningún país. Es imposible desconectarse al sistema mundial que tenemos. Mejor lidiemos con todo esto que le habla a lo tóxico. Pero bueno, esto son cosas tan macro que yo soy una youtuber. Yo estoy diciendo cosas que solo aplican para YouTube, pero como sea, prepárense para que mucha gente hable de lo importante que es comprar local o nacional. Y entonces lo primero es si la solución a nuestro problema es que se reactiva nuestra economía y mucha gente va a estar hablando de que toca enfocarse en lo local y lo nacional. Capaz eso lleva a que su negocio o sus ideas o su propuesta o lo que sea que estén haciendo. Tome tantito más de vuelo. Entonces puede no ser tan tóxico colgarse esas ideas, aunque honestamente yo insisto que son ideas que nunca se van a poder cumplir. Pero como la gente lo va a estar diciendo, esa energía va a existir. Ahí se las dejo. A lo mejor le sirve para lo que vayan a hacer. Pero luego hablemos desde lo histórico de qué es lo que sucede en los mercados donde hay una infinitibur de la economía que lidian con la inflación. Y de nuevo, el problema de la inflación es que no se puede planear porque tú no sabes cuánto van a subir de precio las cosas. Entonces capaz y el dinero que estás ganando ahorita, pues tú sabes que no va a rendir tanto, pero es que tanto no va a rendir. Y entonces les voy a dejar ahí un tip, un pequeño consejo de economista. Lo primero que tienen que tener presente cuando se lidia con esto de la inflación es que lo que está perdiendo valor es la moneda, es la divisa. Si ustedes compran algo con esa moneda, ese algo ya es suyo y a lo mejor tiene valor diferente que la moneda. Entonces la pregunta es el que podemos comprar o visto otro punto de vista, es el si tienen dinero, gasten. Es el momento para no tener dinero. No es que quiere decir no ahorren. Si quieren prepárense para estas cosas, pues solamente piensen que el dinero que pongan en el banco se va a estar devaluando o que si están invirtiendo, de paso su inversión tiene que superar la inflación, porque si ustedes invierten y generan un espectacular 20 por ciento, pero los precios de las cosas subieron 20 por ciento, no hicieron nada. De hecho, solamente lograron mantener su dinero de lo que podrían haber tenido ahorrado. Ahora, si lo hubieran ahorrado y la cuenta de ahorros les da 3 por ciento, perdieron 17 por ciento. Me explico. Así que lo mejor que se puede hacer en estos espacios inflacionarios es deshacerse de su dinero porque creen que el Bitcoin y todas las coins y todo lo que es cripto se disparó de repente, porque mucha gente dijo yo no quiero dolar. Yo creo que todo esto se va a devaluar la chingada para tener cosas que no se devalúan. No más siempre recuerden que las inversiones en otras divisas tienen sus otros respectivos conteos de valor y el Bitcoin en particular es bien raro, porque como se puede hacer tan poco con Bitcoin, no es queja. El Bitcoin me parece muy bonito, pero como se puede hacer tan poco con Bitcoin para poder ejecutar su inversión de Bitcoin, tienen que volver a comprar moneda nacional. Entonces, desafortunadamente retiene el valor, pero como no hay tantas cosas que se puedan comprar, pues tenemos que volver a lo que sea que valiera. Así que si el Bitcoin no se avalúa más de lo que se devalúa la moneda por la inflación, da la misma haberlo tenido ahí. Saben, o sea, la inversión no es tan espectacular como se ve. Siempre piensen en eso, que la inflación tiene un número y su retorno de inversión tiene que ser más alto que el número de la inflación. Echenle ojo a eso. Pero volviendo al tema del gran consejo de economista de que hago con mi dinero ahora, pues yo lo que yo les propongo es una sugerencia. Ofelia no es un gran consejo de inversiones a nuestro sugerencia. El corazón es inviertan en todo aquello que les sirva a ustedes bien que pueden invertir en su diversión. Y está chido porque la salud mental es real y pues por supuesto que tenemos que ir y saben, no sé, gastarlo en estupefacientes y la pasamos bien tres noches y ahora entonces somos personas más productivas porque soltamos. Pues esa historia puede ser verdad que les digo que les digo. Pero si en vez de tener dinero o divisas, lo que tienen es activos, como por ejemplo compraron esa computadora que necesitaban para trabajar, pagaron ese curso para capacitar. Saben que contrataron al psicólogo por un mes, por un año. Todo eso igual es invertir y invertir en nosotros. Es buenísima inversión capaz. Y ustedes dicen sí, Ofelia, pero tengo más dinero que lo que pueden gastar en mí. Bueno, inviertan en lo que le rodee o si no, de plano vayan e inviertan en cualquier cosa siempre y cuando se diversifiquen. Porque de nuevo yo sé que comprar Bitcoin y comprar cripto monedas es chido, pero si su portafolio es seis cripto monedas diferentes, eso no es diversificar, eso es tener no más cripto. Me explico, compren, gasten e inviertan en donde puedan supervisar su inversión y sepan que en potencia se va a devaluar o hasta se va a evaluar muy diferente que la moneda, que sabemos que se va a devaluar. Además, si hay escasez, entonces este es el momento para literal traer estas cosas. Así tengamos menos dinero. Me explico si ustedes saben que consumen no sé tal medicina cada tantos meses, compren más cajas ojo con las fechas de expiración. Pero el punto es que al tenerlas ya ya aseguramos el precio de esas cajas y de paso aseguramos que las podemos conseguir porque capaz y en tres, cuatro meses no se consiguen por desabasto. Este es el momento para tener de nuestro lado más bienes y menos dinero. Y esto puede aplicar para un sinfín de cosas, porque la otra cosa que tenemos que proteger siempre que estemos en un mercado de inflación es todo esto que representa el valor de lo que tenemos ahora. Capaz ustedes son como yo, que literal no tienen patrimonio. Me importa cinco la inflación porque no tengo seis casas que estén perdiendo valor porque se está devaluando la moneda de estas cosas. Entonces lo que hay que proteger es su capacidad de generación y esto implica echarle una mirada al que estoy haciendo yo que genera dinero y que estoy haciendo yo que no genera tanto. Y al proteger esa potencial capacidad de generación, por lo menos sabemos que vamos a tener una fuente de ingresos que en esencia es el patrimonio que tenemos las personas que no tienen patrimonio. Saben? Así que el otro consejo que les dejo es échenle ojo al de dónde viene el dinero que estoy haciendo y el tema aquí. Y este sí es un consejo súper volado, porque yo sé que no todo el mundo lo puede hacer. Es si existe la más mínima posibilidad de que ustedes emprendan en vez de que busquen un trabajo, emprendan. Y les voy a decir por qué ya sé que el negocio de vender sushi en las tiendas de acá de la esquina chidas con la tía, pues no es un negocio que deja tanto dinero que el estar en una oficina cool con gente haciendo trabajo oficina. Me queda claro y además no me garantiza ingresos. Pero si ustedes son sus propios emprendedores, emprendedoras tienen control total de los precios de lo que están vendiendo. Y en un mercado donde los precios cambian así es muy sabido que los salarios son. La palabra aquí es pegachentos. No es necesariamente porque los jefes y las jefas sean malas personas, es porque las empresas reaccionan lento. Entonces de aquí a que la empresa suba sus precios, venda diferente, contabilidad lo ponga ya dentro de sus esquemas internos y les llegue a ustedes. El aumento en salario va a pasar más tiempo que si ustedes dicen ahora el sushi vale 500, no 450, un sushi carísimo de paso. Pero bueno, me entienden. Entonces de nuevo, el otro consejo que les dejo para representar esto de los Avengers en contra de la inflación, lo que estoy diciendo es si pueden emprendan o tengan algo suyo de negocio suyo donde ustedes controlen los precios. Ya sé, no siempre se puede. Sé que emprender de hecho es un privilegio, pero les dejo ese saber para quién sí lo puede ejecutar. Y luego el último gran consejo que les puedo dejar en el cómo enfrentar esto de la inflación, sobre todo aprendiendo de los otros mercados inflacionarios y los otros desastres económicos que hemos vivido en Latinoamérica. Es que si en el mercado escasean cosas, saben que se va a poner muy bueno, muy movido y muy valioso todo aquello que sea de segunda mano. Entonces, si ustedes tienen cosas ahorita que pueden vender a segunda mano, vendan. Si ustedes quieren emprender en algo, emprendan en los espacios de segunda mano. Chequen lugares tan chidos como yo guío punto MX, que es esta app super cool donde ustedes pueden literal rentar cosas. De hecho rentar puede ser más barato que comprar en estos mercados que no favorecen las cosas nuevas. Tienen una computadora vieja. Pues qué creen? Hay una escasez de computadoras nuevas. Entonces su computadora vieja se acaba de evaluar y en eso, pues evidentemente no es que les esté diciendo que vendan su herramienta de trabajo, pero sepan que los mercados de segunda mano se van a disparar porque esto es lo que sucede en los espacios donde no consigues cosas porque hay escasez. Piensen en esta mentalidad muy de nuestros países latinoamericanos, donde la gente muchas veces prefiere reparar que comprar cosas nuevas. Esto no se suele dar en los países del mundo desarrollado porque lo que hacen allá es que saben que la fábrica va a seguir escupiendo cosas baratas. Aquí no tanto porque sabemos que las cosas se demoran en llegar y demás. Entonces cuidamos más lo de segunda mano. Bueno, esto se va a exacerbar en este mercado inflacionario. Interpreten todo esto que les acabo de decir a su cariño, a su corazón o como quieran. Pero el punto es esto es lo que nos viene en los próximos meses y esto yo no lo veía venir. O sea, yo pensé que el tema de la inflación se había acabado cuando subieron las tasas de interés y listo, solucionado. Bueno, capacitaba un poquito más y subieran las tasas. No, esto de la escasez va a ser un tema. ¿Cuándo se va a arreglar el problema de la productividad económica? Porque las empresas tuvieron que cerrar solución en mesa. ¿Cuándo se va a arreglar esto de que tenemos todo tipo de problemas para que las empresas puedan reactivar porque hay inseguridad o porque las cosas no llegan en Estados Unidos? Hacen a la ley que había escasez de literal botellas para poder embotellar cerveza y refrescos. Así de grave está la cosa, pero tiene que ver con el hecho de que hay crisis de contenedores y esto es ahorita. Prepárense para este diciembre post pandémico y digo post pandémico porque la pandemia sigue ahí, pero ya la gente decidió que no. Entonces todo el mundo va a salir a tener una vida donde va a gastar de todo y tratar de comprar de todo, que de paso es el otro problema. Como la gente está viajando menos, estamos comprando más. Entonces, sumado a todo esto de desorden, hay una extra presión en comprar cosas que no se consiguen y por eso los precios van a subir. En fin, espero que estos consejos le sirvan algo. Y si no, nomás déjeme saber aquí en los comentarios qué piensan ustedes de esto. Recuerden que yo solo soy una youtuber más. Todo lo que digo acá es de mi investigación y es mejor que ustedes investiguen y hagan su propia tarea. No inviertan según lo que dice la tía Ophelia. Busquen, pregunten, averigüen, lean y si encuentran algo chido, déjenos saber aquí en los comentarios también porque nos estamos apoyando, no como sea. Esto es nomás para hablar del por qué las cosas se están poniendo más caras. Espero que no sea para siempre, pero bueno, nos vemos en el próximo video. Les quiero un chingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!